el contenido que vas a disfrutar de este canal es original de este canal se exige discreción suscríbete ya te suscribiste ok comencemos no jalo más chao qué tal calambrineros bienvenidos a nuestro segmento el origen por acá por su programa favorito de las reacciones calambina show hoy hablaremos de un artista sumamente importante para la industria de nuestra música llanera y para nosotros los venezolanos todos los amantes de esta música que poco a poco ha ganado un espacio en televisiones en espacios radiales y en diferentes creadores de contenidos que hoy en día han sumado a este apoyo contundente que se ha brindado a nuestra música hoy hablaremos de un artista icónico de nuestro país que se ha ganado el amor y el cariño de cada uno de nosotros hoy hablaremos de un artista al cual muchos lo llaman el poeta del folclor yo lo llamo el guerrero del folclor como lo llaman mucho hoy hablaremos de jorge fernando guerrero sánchez mejor conocido como el guerrero de folclor jorge guerrero vamos allá a rueda el vídeo jorge fernando guerrero sánchez nace el 14 de febrero de 1965 en el orsa estado apure desde muy pequeño ejerció labores del campo para ayudar a su madre ya que su padre falleció cuando él tan solo tenía 10 años ayudaba a su madre y a sus siete hermanos para salir adelante y no fue hasta su adolescencia cuando se realizaba patrullajes para reclutar adolescentes cuando él mismo se encontró con una patrulla policial y fue detenido como es que te reclutan se te agarraron o tú fuiste a si bueno a mí me reclutaron en el orsa te agarraron en la calle y que estaba haciendo andaba comprando unos tobos para llevárselos para el fondo caribe rojo para los señales ok para la época el servicio militar era completamente obligatorio situación que asumió muy responsable donde no sólo forjó a un hombre de bien y responsable sino que aprendería algo que luego colocaría en su proyecto musical llamado disciplina preste mucha atención con lo que le voy a relatar porque más adelante va a compensar el fragmento de esta biografía un fragmento en una entrevista donde el mismo jorge guerrero relata de dónde nace esta composición y la historia que se basa a lo que le estoy comentando este joven que sale del campo a prestar un servicio militar obligatorio y cuando el bus va despegándose de esa zona de confort de esa tierra que lo vio crecer nace uno de sus éxitos un éxito que conoce toda venezuela y que lo llevó al estrellato y a convertirse en uno de los artistas referentes de venezuela en nuestra música llenera con esa voz única y diferente que lo diferenciaba del montón aprovechó las oportunidades en el servicio militar de poseer la herramienta de ejecutar un instrumento musical y de la herramienta de su voz cosa que le ayudó a facilitar este servicio militar que es muy duro para lo que somos venezolanos comprendemos y sabemos que pagar un servicio militar para la época era muy duro pero al mismo tiempo construida o con con creaba en ti una disciplina sumamente increíble el cual el mismo jorge guerrero implementó en su mundo musical y lo llevó al éxito linda y después que no pasé mucho trabajo tampoco porque ya me puse de cuatrista de un conjunto que había resolvido resolví la vida con la música de toda esta historia ya relatada y narrada nace el tema añoranzas aquí te dejo un fragmento de cómo lo relata el mismo guerrero del folclor jorge en lo que salimos del orza que cruzamos el paso me pegó pegó esa brisa por la ventana y yo me dio esa como una nostalgia y ahí sí me estrechó la nostalgia y empecé como a despedirme de mis cosas del llano por ese que hice empecé a despedir de todas las cosas que iba viendo por el camino así nació añoranzas mira cuando escuchamos la historia de jorge guerrero y de todas las situaciones que tuvo que vivir muchos nos vamos a sentir identificados porque no solamente construye una gran persona todas estas situaciones el cual ya le he relatado en la historia de este gran artista venezolano es muy importante a veces pasar por todos estos procesos para que las personas puedan comprender que el proceso no es fácil todos quieren llegar al estrellato muy pocos quieren vivir el proceso luego llega a su vida una prima vilma guerrero de figuerero el profesor carlos figuerero de la profesora vilma guerrero de figuerero de muy buenos valores con ellos también me fui después cuando para el servicio me fui para san cristóbal porque el hijo de ellos en el que habían mandado para san cristóbal que yo me inculcaron eso de lo que es la lectura el aprender las ganas de saber entonces creo que también les debo arduamente tanta formación y muchas personas dirán calambrina pero te adelantaste antes de que llegara añoranza y todos sus éxitos nace el primer álbum viejo laurel sabanero un álbum que fue ayudado así como llamamos los venezolanos a punta de vaca de todos los integrantes del conjunto y del encargado del restaurante para el momento que proyectaron este maravilloso álbum y en 1992 nace viejo laurel sabanero y ahora sí calambrina ahora sí vas por la línea porque primero fue viejo laurel sabanero y luego vino añoranza si tienen toda la razón luego vino añoranza un disco que lograba posicionar al guerrero le daba esa confianza musical que todos estaban esperando que aparecieron temas como añoranza recuerdo llanero bohemio y locio el guerrero del folclor que son temas que se fueron dando a conocer en el llano y fueron posicionando el nombre del guerrero no agradezco todo poderoso en el arpazo en el cuadro soy bohemio y loco en el amor ya veíamos un jorge guerrero más suelto ya sus canciones comenzaban a convertirse en himno en toda venezuela y en parte de colombia luego aparece en el año 1997 con el nuevo grito guerrero este álbum que traería temas como guayabo de mes y pico tengo como mes y pico luchando con esta espina y me clavo esa mujer y temas por el arauca agua arriba hasta la fecha ya son 12 álbumes musicales la que ha realizado a lo largo de su carrera musical el gran jorge fernando guerrero sánchez este artista que se ha ganado el corazón y el amor de todos nosotros los venezolanos que hemos amado cada uno de sus temas luego en el año 1999 nace el caballo del guerrero aquí tienen al guerrero de los pasajes pero en el 2000 remembranzas del guerrero cada vez que el gallo canta a las 5 de la mañana mi memoria se despierta en el 2002 de nuevo la en el arpa en el 2004 aquí hay guerrero para rato en el 2008 la parranda del guerrero en el 2011 la última foto en el 2015 los hachazos del guerrero en el 2020 entreveradas del guerrero pero hay un tema del cual he hablado en toda esta biografía que no le he narrado la historia y es el tema las tardes grises de junio muchas personas dirán calambrina estábamos esperando esa historia una historia que dentro de lo poco que pude buscar en la información habla mucho del relato o relata la historia o el sentimiento de Jorge Guerrero por la pérdida tan temprana o a temprana edad de su padre y eso habla un poco de lo que es la figura paterna dentro de un hogar por más que el señor Carlos lo educó cumplió esa función o ese rol como padre el cual Jorge siempre ha estado muy agradecido y lo hace ver en cada una de sus redes sociales cuando se dirige a ellos con tanta educación con tanto respeto y con tanto amor el padre siempre cuando uno va creciendo uno ya hace falta esa figura allí que quizás uno lo ve como un padre pero el respeto la educación la llamada de atención el apoyo el soporte aunque otra persona lo haya cumplido a veces nos preguntamos que fuese sido del nuestro y ya he escuchado muchos relatos e incluso relatado en la misma historia de Jorge Guerrero que ha posicionado en este dentro de todos sus temas como uno de sus favoritos una historia muy maravillosa que narra la pérdida de su padre con este tema vamos a despedir la biografía de este gran artista venezolano Jorge Guerrero y espero que le haya gustado la historia de este grandioso artista venezolano y recuerden suscribirse, darle a la campanita, compartir, regalarnos un like para seguir creando este contenido para el disfrute y el gusto de todos ustedes síganos en Instagram como Calambrina Show y apóyanos de la misma forma como nos apoyas aquí en tu canal favorito de las reacciones Calambrina Show mi nombre es Vladimir León mejor conocido como Vladi Calambrina y esto fue una reacción más por aquí por tu canal favorito de las reacciones Calambrina Show y adiós pues nos fuimos ¡Suscríbete al canal!